Ha hecho pública su disculpa, creo que se ha equivocado, pero por el hecho que ha hecho disculpa pública a los compañeros, a la afición, es un chico joven que se ha equivocado una vez. El tema se ha acabado con esto, no es que Ecuador está recuperando y ahora puede recuperar pronto la próxima semana.